Gracias. 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 Agora, fazer cultura com o coração, sem os meios econômicos que o sistema oferece, só pelo lado do coração, eu acho isso uma coisa revolucionária. Porque essa é uma cultura que deveria se espalhar por todo o Brasil, por todo o Rio de Janeiro, porque é a cultura acontecendo na comunidade. É aí que está a revolução. É a comunidade fazendo, procedendo à sua cultura, trocando, trazendo os artistas para fazer essa troca. Esse é que é o sentimento verdadeiro. A comunidade não sendo apenas consumidora de cultura, mas sendo gestora da cultura. Mas enfim, que a renda com o Brasil, isso temção de ampla da cultura. Compass não éinguível para perder cultura, mas ocorrência pela cultura. Vamos lá, traçamos com os meios de movimento novo. Vagamos-nos atualizando muitas sociais nos lançamentos no campo. la silla de casa de un artista independiente y la propuesta del Cazarte es mostrar que existe arte, educación y cultura de calidad en la zona norte. Evidentemente que el hecho de que esto suceda en la zona norte queda extremadamente más difícil. Acontece que esta división socioespacial de la ciudad prejudicó sensivelmente el pueblo del suburbio. El Cazarte es un espacio de resistencia cultural y ha presentado aquí algunos eventos, no solo culturales, sino educacionales también. Y él ha conseguido resistir en esta división loca que es la ciudad de Aventún, aquí en Aventún. A gente está aquí hace tres años y a gente ha conseguido desarrollar proyectos de aula de música, de cursos preparatórios. A gente teve una sorpresa muy legal, ano pasado, que a gente conseguiu aprovar una garotada de la red municipal para las escuelas técnicas. Y a gente, vamos lá. Vamos ir adiante en aquella matrimonía que a gente ainda noviu, que es eletricidade. Então no primeiro tempo a gente falou de ondas e agora a gente vai ver eletricidade, certo? Mas para a gente ir adiante en eletricidade, a gente tem que entender primeiro o que é um átomo. O tamanho do núcleo com relação ao eléctrono é gigantesco e, consequentemente, o núcleo vai ter muito mais massa, vai ser muito mais difícil você locomover um núcleo do que você locomover quem? No eléctrono. Eu sou professor aqui do Casarte, eu sou também aluno da UFRJ, eu trabalho já há um ano, mais ou menos, dois anos já com a Massari, aqui no Casarte, que a gente tem esse objetivo dessa turma de pré-técnico, onde a gente está tentando fazer com que esses alunos, principalmente da região, que são alunos normalmente de escolas municipais, deles terem a chance de ir para uma escola técnica, onde eles consigam, na maioria das vezes, um ensino melhor. A ideia é manter esse trabalho com garra, com amor no coração, que isso é fundamental, porque a gente é amador no sentido de amar a arte mesmo, né? No momento em que a gente tem a globalização tomando conta da mídia toda, a gente está ocupando as brechas que o capitalismo de vez em quando deixa. O Casarte é uma brecha e a gente está ocupando, está aberto. E eu fiz questão de lançar esse livro aqui no Casarte, porque o Casarte é um centro cultural, no subúrbio, e o subúrbio é uma grande vítima de todo o sistema, porque a ideia de cultura é que cultura só existe na zona sul, e a gente aqui no Casarte está mostrando que o subúrbio também pode fazer cultura, né? Então, por isso eu fiz questão de lançar esse livro aqui no Casarte. A grandeza da arte, do poder da arte, do poder transformador da arte, é que não se importa com o status. Nasce em qualquer lugar. Murilo Mendes, um grande poeta modernista, que veio pós-modernista, né, que veio da geração de Drummond, ele diz o seguinte, a poesia sopra onde quer. Eu digo que a arte sopra onde quer. Aonde tem talento, em qualquer lugar. Isso é que é a coisa democrática da distribuição do talento. Então, aonde há talento, não interessa. Pode estar de calção, de bermuda, mas o talento está ali. Lógico, o resto é produção, o resto é maquiagem, mas o talento, como o humus principal da realização da arte, isso é que importa. Pode acontecer aqui nesse espaço pequenininho. Muitas coisas acontecem em espaços muito pequenos, que às vezes você pensa, passa por ali e nem vê. A vida do poeta tem um vítimo diferente. É um pontinho, um dedor angustiante. É um pontinho, um dedor angustiante. Ainda, que era o cabirinho do subúrbano. Isso que é, meu amigo. Yo prefiero ser esa verdad compasiando un lancho Lo que me daquela vela venía formada sobre todo Lo que me daquela vela venía formada sobre todo Lo que me daquela vela venía formada sobre todo Lo que me daquela vela venía formada sobre todo Música Para você salvar, eu vejo Eu vejo Eu quero convocar as pessoas que aqui estão Tenham orgulho desse espaço Esse espaço é conservado, é mantido com muito amor Por essas pessoas que fazem essa produção Porque não é fácil trabalhar com essas condições Música Música Toda vez que eu vou falar de mim Tem detalhes de eu haver todos Assim Música 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 y 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 se educa, deseduca y crea una situación que no es una situación legal. Entonces es una cuestión de principio. Un casarte como un pacafón. Y hoy estoy aquí en Casarte y estoy muy feliz de encontrar tanta cultura que no está revelada la fuera. No podemos estar solo aquí. Tenemos que correr, correr el mundo de la cultura. Eso es necesario. Valeu casarte. Valeu casarte. ¿Cuál es aquella porción mágica que hay aquí? Porra Vinicius. Tiene que tener una porción mágica. ¿Cuál es el asociado? Esa manera... Es todo internacional la mujer. Esa manera. Eso es increíble. y 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